Elizabeth Argueta, dice, y yo aquí no sé si discrepo, no sé si comparto, yo creo que discrepo con Elizabeth. Dice, los que no creen en el rapto, tranquilos, el día que vean lo que predica el pastor, se darán cuenta. O sea, tranquilos, pues el día que pase, se van a dar cuenta. Ahora, no está diciendo que los que no creen en el rapto se quedan, se van a dar cuenta que pasó porque se van, me imagino. Espero que Elizabeth esté diciendo esto. Porque conozco mucha gente, don Armando, yo conozco mucha gente que piensa diferente, ¿verdad? Y genuinamente yo puedo decir que son hijos de Dios, que han hecho la profesión de fe, sé que han entregado su vida a Cristo Jesús. Y sé que son gente genuina en su fe. Y yo no podría decir que porque no creen en el rapto, ellos se van a ir, se van a quedar, perdón. Claro, de ninguna manera. Tenemos que aclarar también, ¿verdad?, que en la Biblia hay doctrinas esenciales y no esenciales. ¿Qué es lo que nos hace cristianos? O sea, ¿a quién se puede considerar dentro de la iglesia de Jesucristo? A todos los que creemos que la salvación es por gracia. La justificación por la fe es la columna de la reforma, es la columna y el centro, el núcleo, la columna vertebral de nuestra fe, la justificación por la fe. Porque todas las demás religiones en el mundo, sectas y cultos, creen que tenemos que hacer algo para poder entrar al cielo. El cristianismo es un mensaje que trae Cristo, no trajo Cristo ninguna nueva religión. El cristianismo no es una más de las religiones que hay, de las cientos de religiones que hay. Él baja del cielo para decirnos, Dios lo hizo todo en la cruz, tú no tienes que hacer nada más que creer lo que mi padre hizo. Cuando las religiones te dicen, tú tienes que hacer para poder entrar al cielo, la Biblia nos dice, todo está hecho. Cuando Jesús dijo, consumado es, teletastai, significa ya no hay nada que agregarle a la obra de Cristo en la cruz. Entonces, creer que las salvaciones por obras, que es por la fe, que Él resucitó a los tres días, que la Biblia es inerrable y que la Biblia no tiene errores, más que de las traducciones que han hecho después por otros lados, pero en sus originales no tiene absolutamente ningún error, es lo que nos da a nosotros la fe, la esencia del cristianismo. Ahora bien, dentro de los cristianos tenemos diferentes puntos, como dice Jonás, en el que no estamos de acuerdo. Hay personas que me dicen, bueno, yo no creo que el rapto sea antes de los siete años, creo que va a ser a la mitad. Otros son post-tribulacionistas, que creen que hasta el final, otros son hamilianistas, otros son preteristas, que todas las profecías ya sucedieron. Son doctrinas no esenciales. Unos creen que las salvaciones por las obras, eso es lo que pertenece a los cultos de las religiones. Dentro del cristianismo hay personas que creen que se pierde la salvación, otros que no se pierde la salvación. Entonces, unos que creen que deben hablar en lenguas todos, otros que no, etcétera, etcétera, son doctrinas no esenciales. Que cuando vayamos al cielo, si tú crees que las lenguas y que tú crees otras cosas o que se perdía la salvación, nos vamos a ver en el cielo. Pero aquí abajo en la tierra es importante que busquemos y escudriñemos lo más que podamos las evidencias que pesan más teológicamente. ¿Por qué? Porque somos líderes. Y dice Malaquías, capítulo 2, que el pueblo aprenderá de los labios del sacerdote la sabiduría. Entonces, mientras más sabiduría comuniquemos al pueblo de Dios, mientras más conocimiento con un sopejo de Dios que estamos hablando, más bendecimos. Porque en el cielo, alguien puede preguntar, ¿y de qué nos va a servir? Si yo estaba bien o estaba mal. Ah, no, nos va a servir de mucho. Porque allá en el cielo vamos a tener diferentes posiciones de autoridad. Dicen Apocalipsis 20, versículo 2. Vi tronos y a los que estaban sentados y fueron dignos de sentarse. Así que la Biblia dice, no os canséis de hacer el bien, porque a vuestro tiempo cegaréis. Y en Hebreos 6 dice la Biblia, Dios no es injusto para olvidar la obra que habéis hecho para vuestros santos. Entonces, nos manda Dios a escudriñar las Escrituras, estudiar la Biblia lo más profundamente que podamos. Porque mientras más conocimiento tengamos de Dios y de Cristo, más apasionados nos volvemos por la verdad.